de vuelta con más información y le recordamos que el sábado a la medianoche finaliza la actualización y empadronamiento para los guatemaltecos para que podamos ejercer nuestro voto el próximo 25 de junio. Sin embargo, la periodista Maybol Saucedo tiene más información sobre este tema. Adelante Maybol, te escuchamos. Así es compañeros, es que nos encontramos en un centro de empadronamiento ubicado en la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 1 Capitalina. Aquí vemos a una señorita que se empadronará. Ella ya acaba de entregar su DPI y llegó a este punto. Solo cuéntenos, ¿es primera vez que se empadra? Sí, primera vez. ¿Cuántos años tiene? 19. 19. ¿Y de dónde es usted? De Frejanes. Frejanes. Andaba por acá y decidió empadronarse. Sí. ¿Tiene conocimiento cuál es el último día para poder empadronarse? Sí, el 25 de marzo. ¿Y por qué decidió empadronarse hoy? Porque es algo que cualquier guatemalteca tendría que hacer. ¿Usted quiere votar? Sí. ¿Quiere cumplir su derecho? Exacto. ¿Acompañada de quién viene? Sola. ¿Sola? Y bueno, además de su familia, ¿está empadronada? Sí. Ellos ya tienen ese conocimiento. Sí. Ok. Hoy entonces entrega su DPI y vamos a conocer qué información es la que les proceden a dar para conocer este proceso. Bueno, señor, usted ya está empadronada y ahorita su dirección es Santa Rosa Barberena. ¿Estaría bien usted? Sí, yo creo que ya me cambié de residencia. Ok. Vaya. Dice que, señor, esos cambios ahorita de departamentos y municipios no se pueden realizar. Está empadronada en Santa Rosa Barberena. Su centro de votación le va a quedar a usted en Barberena. ¿Estaría bien? Sí. Ok. Cacería San Nicolás, Héctor, todos los tepones de esa traducción en Barberena. Bueno, y de esta cuenta recordemos que el cambio de residencia de diferentes municipios o departamentos cerró en enero del año pasado. Ahora únicamente se puede actualizar información dentro del mismo municipio. En este caso, como usted se había empadronado en otro departamento, pues le tocará votar en ese lugar. Ah, bueno. Es parte de la información que también se les da, tomando en cuenta acá de que se hace el empadronamiento, se hace la actualización de datos para las personas que bien lo requieran. En este caso, pues ella en algún momento ya se había empadronado, pero dio una dirección distinta, pero esa ya no se puede cambiar si cambia de municipio o de departamento. Únicamente se puede cambiar, por ejemplo, si vive en el mismo municipio, entonces sí se puede reubicar la dirección para que el centro de votación sea más cercano al domicilio. En este caso, entonces, también es importante que recordemos que este sábado es el último día que se pueden empadronar las personas y de hecho también el Tribunal Supremo Electoral ha señalado de que habrán campañas hasta medianoche para que las personas lleguen y se empadronen en todos los centros del TSE a nivel nacional. También están habilitados, por ejemplo, el RENAP, hay algunos centros comerciales y centros de empadronamiento como este, que se encuentra acá en la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 1 Capitalina, que funciona de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Así que es parte de la información que tenemos en cámara mi compañero Víctor Salazar. Regresamos con ustedes.